Nosotros somos un grupo 3, un grupo 3, un grupo 4 que trabaja en un momento en la emoción, en el comercio, porque somos un grupo 3, un grupo 4 y un grupo 4. Pero yo mencionaba que es una situación de un grupo, porque cuando tienes un movimiento sensibles que ya no tienen sentido, además de hacer un grupo 5, 5 y 4. Y nos vamos a hacer un grupo 3, un grupo 5 y un grupo 3 y un grupo 2. La primera vez comenzamos a hacer un grupo 4,5, 3 y un grupo 3. Entonces la opinión es un grupo de grupos de grupos de grupos de grupos. Pero hemos visto que en muchos países se encuentran Bustá, Bustá. Entonces mucho tiempo tenemos que tener este grupo 3 y es un grupo de grupos de grupos de grupos de grupos que se encuentran en una conversación. que se conecten en la web, que se conecten en sus asociaciones, en una situación en una nueva campaña que no están bien desarrollados, que también no van tantos soluciones de parte, pero es importante que tenemos que tener una parte de la gente, porque es un tipo de información de la gente que se sabe, que es una persona que me interesa, que es una persona que me interesa, que es una persona para aplicar autocontos. Tenemos otro contexto, los demás químicos que están en la sala de agua, y donde tienen una persona que está en la deuda, con el acción de los inversiones, con el acción nacional y con el acción de las acciones, se utilizan en un periódico el factor de que hay que ir a la primera parte que se puede aplicar con el empleo de clientes o con el empleo de usuarios de usuarios de usuarios de usuarios de usuarios, de usuarios de usuarios una información de usuarios se comunicó en muchas crisis en la vida de esa país en un compromiso de consumo me panorama después de lasize – la información se convierte en un buenitch looks un poco más que he quitado. Es decir, yo creo que aquí hay otra parte de los dos más que me han sake de hacerlo. Me dice que es un poco fácil de ser un poco de momento que yo quiero decir que es un poco de arrepentimiento y que lo quiero decir. más de que con el término de eso no tiene un poco de gente que está en parte de la área que tiene acá, apareciendo todo tipo de carácter, y yo creo que estas son tantas, tantas a la gente, y entre, entre los motivos, la ocasión, la iniciativa, por ejemplo, Paradas del tipo de cosas, en esa cuestión de los材ers. Las cuales la gente ha estado trae a Angela, pues entonces se puede vivir mejor. Apecio que la gente ha estado sobre una chata en casa. Se lo mejor es que, como esta, que es lo que me ayuda que alguien está haciendo. La gente no sabe ahora que estamos haciendo, esta y aquí hay una de las cosas que se intentan actualmente, que va a pasar por ahí. el tema de los clientes también, y nestaña de los procesos de profession, Conectas de los clientes, los clientes y los clientes, el tema del método y el tema de la información y la gente lo hace. ¿Qué es una cuenta más importante? ¿Qué es lo mismo? O sea, no me gusta más de la información de los clientes. Gracias por ver el video.